Adicebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. Érase una vez, en una casita en el bosque, que vivía una mamá cabra y sus cabritos llevando una vida feliz. Los cabritos eran muy lindos. Todos eran como juguetes. La mamá cabra, como todas las madres, amaba mucho a sus cabritos. Los protegía de todos los animales salvajes del bosque. Un día, antes de salir de la casa para buscar comida en el bosque, llamó a sus pequeñas cabras a su lado y... Mis queridos hijos, me voy al bosque. No le abra la puerta a nadie. Si el lobo entra en la casa, nos comerá vivos a todos. Es un embustero. Se disfrazará de distintas formas y tratará de engañarlas. ¿Cómo lo reconoceremos? El lobo tiene una voz ronca y yo tengo una voz suave y dulce. Así que pueden reconocerlo por su voz ronca y áspera de inmediato. Justo cuando ella se iba, la mamá cabra recordó algo más. Le dijo a sus cabritos... Ah, y una cosa más. Los pies del lobo son negros y los míos son blancos. También pueden reconocerlo por sus pies. No te preocupes, mamá. Podemos protegernos. ¿Puedes contar con nosotros? La mamá cabra besó a sus cabritos uno por uno y se dirigió al bosque. El lobo los estaba observando desde lejos. Cuando vio a la mamá salir, esperó un rato. Y luego se acercó a la cabaña y llamó a la puerta. ¿Quién es? Pequeñas cabras, abran la puerta. Su madre está aquí. Traje rica comida para todos. Pero las cabritas reconocieron la áspera voz del lobo. De inmediato, sin abrir la puerta, le gritaron. Tú no eres nuestra madre. Su voz es dulce y más hermosa. Usted es el lobo. No puede engañarnos. El lobo se enojó mucho porque no podía engañar a las cabritas. Así que fue a la tienda, compró una gran tiza y se la comió. Ahora su voz sonaba mucho más suave. Así que volvió a la cabaña y llamó de nuevo a la puerta. Y esta vez el lobo comenzó a hablar con una suave voz. Mis cabritos, abran la puerta. Soy su madre. Traje comida del bosque para todos ustedes. Escuchando la voz suave del lobo, las cabritas pensaron que en realidad era su madre esta vez. Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta, uno de ellos gritó. Espera, espera. Miremos sus pies por debajo de la puerta. Por supuesto, cuando las cabritas miraron por debajo de la puerta, vieron los pies negros del lobo. Así que gritaron de nuevo sin abrir la puerta. No te abriremos la puerta. Los pies de mamá no son negros. Son blancos. Eres el lobo. Tan furioso como estaba, el lobo se fue. Esta vez fue a la panadería. Cuando el panadero vio al lobo delante de él, se sorprendió mucho. Ahora soy vegetariano, así que comeré pasteles de ahora en adelante. ¿Podría darme un poco de harina? El lobo salió de la panadería con un pequeño saco de harina. Cuando llegó cerca de la cabaña, abrió el saco y echó toda la harina sobre sus pies. Ahora sus pies eran blancos. El astuto lobo golpeó la puerta por tercera vez. Mis pequeñas cabras, abran la puerta. Soy su madre. He traído comida para todos ustedes desde el bosque. Primero muéstranos sus pies para saber si eres nuestra madre. El lobo les mostró sus pies con harina. Cuando los cabritos vieron los pies blancos, creyeron que era su madre y abrieron la puerta. ¿Qué vieron? El lobo estaba de pie justo allí frente a ellos. Las cabritas no supieron qué hacer y empezaron a correr gritando. No pierdan su tiempo. Voy a taparlos a todos. Una de las cabritas entró debajo del escritorio. La segunda en la cama. El tercero entró en la chimenea. El cuarto se escondió en la cocina. El quinto entró en el armario. El sexto se escondió detrás de la cortina. Y el séptimo entró en el gran reloj sobre la pared. Pero el lobo en desespero era rápido. Y un niño los atrapó a todos en sus escondites. Vengan aquí. No corran. Los atraparé a todos. ¡Deje alto! A la única que no pudo encontrar fue la que estaba escondida en el reloj. Ya estaba lleno, así que dejó de buscarla y se fue. Había un gran jardín afuera de la cabaña. El lobo se acostó bajo un árbol en el patio y empezó a dormir. Ronca. Poco después, la mamá cabra regresó a casa. Cuando vio la puerta abierta, supo que algo malo había ocurrido y empezó a gritar. ¡Oh, mis cabritas! Cuando entró en la casa, se sorprendió. Las mesas y sillas estaban al revés. Las cortinas estaban rotas. Las camas estaban todas desordenadas. Las almohadas y las sábanas estaban todas en el suelo. La mamá cabra buscó a sus pequeñas cabras, pero no podría encontrarlas en ningún lugar. Empezó a gritarles por sus nombres uno por uno, pero ninguno respondió. Finalmente, llegó el momento de llamar el último nombre. Solo entonces oyó una voz aguda. ¡Mamá! ¡Estoy dentro del reloj del abuelo! La mamá cabra corrió al reloj del abuelo y sacó a su niño de allí. La mamá cabra lo abrazó. La cabrita empezó a contar la historia, llorando. El lobo apareció disfrazado. Si pensamos que eras tú. Y abrimos la puerta, el lobo se comió a todos mis hermanos. La mamá cabra estaba muy molesta. Lloró por sus cabritos. Con uno solo de sus hijos restantes, salió y fue hacia el jardín. Después de un rato, vieron al lobo durmiendo bajo un árbol. Roncaba tanto que las ramas del árbol estaban temblando. La mamá cabra observó al lobo por un tiempo. Se dio cuenta de que dentro de su estómago algo se movía. ¡Oh, mi Dios! ¿Puede ser que mis cabras estén en su estómago y siguen vivas? Ella tenía un plan. Se dirigió hacia su hijo. Corre a casa y tráeme una aguja y un hilo y las tijeras. Mientras el niño corría a casa, la mamá cabra recogió seis grandes rocas del suelo. Después de un rato, la pequeña cabra volvió con una aguja, un hilo y las grandes tijeras. La mamá cabra perforó al lobo con las tijeras. De inmediato vio a una de sus cabritas y luego a las otras. Comenzaron a aparecer una por una. Todas estaban sanas. La mamá cabra no podía quedarse quieta por la alegría que tenía. Todas las cabritas abrazaron a su madre con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 Todos estaban llenos de alegría. ¡Oh, mis cabritas! ¡Están a salvo! La mamá cabra puso las rocas que recogió cuidadosamente dentro del lobo. Luego cosió su panza con la aguja y el hilo. El lobo dormía tan profundamente que no sentía nada. No se movió. La mamá cabra y sus cabritos rápidamente se escaparon. Cuando el lobo se despertó, se puso de pie. Le dolía mucho su estómago. Pensó que era porque había comido demasiadas cabras. Debido a que su barriga estaba llena de rocas, se puso realmente sediento. Se acercó al lado del río para beber un poco de agua. Pero al caminar, las rocas se golpeaban entre sí. Mi barriga se siente tan pesada y llena. Es como si todas las cabras que comen se convirtieran en rocas. Quería arrodillarse para beber un poco de agua. Ya que las rocas eran tan pesadas, perdió el equilibrio y cayó en el agua. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Estoy ahogándome! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda, pero nadie le ayudó. Ya no podía soportar el peso de las rocas y se hundió en las aguas rocas. ¡Ayuda! Cuando vieron lo que pasó, la mamá cabra y sus cabritas corrieron al río. ¡El agua está muerto! ¡El agua está muerto! ¡El agua está muerto! Todos juntos empezaron a bailar y a saltar. A partir de ese día, la mamá cabra y sus siete cabritos tuvieron una vida tranquila y feliz en su cabaña en el bosque. En un bosque, vivía un ratón bastante miserable. Le temía tanto al zorro, al lobo y hasta a sí mismo. Que si el viento soplaba y una rama se rompía, rápidamente buscaba un agujero para esconderse. Debido a esto, todos los otros animales se burlaban de él. ¡Mira lo asustado que está! ¡Incluso le temes al viento! ¡Está tan asustado! ¡Está tan asustado! Un día, el ratón se hizo de valor y fue a ver al rey de la jungla, el león. El león acababa de terminar su almuerzo. Él estaba tomando una siesta frente a una cueva. Todos los amigos del ratón estaban curiosos sobre lo que él había planeado. El ratón comenzó a trepar por la cola del león. Él se puso de pie sobre el lomo del ratón y con una mirada muy orgullosa en su rostro, posó para sus amigos. Aunque estaba muy asustado, estaba haciendo todo lo posible para no aparentarlo. Justo en ese momento, el león se despertó. Y mientras sacudía su pelaje, el ratón se cayó. El ratón y el león se encontraron cara a cara. Todos los otros animales estaban muy preocupados. ¡Oh no! ¡El león se tragará al ratón! ¡Qué nervio! ¡Qué valor! ¿Qué estás haciendo en mi espalda? ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay Un solo rugido. Todos los animales te temen. ¿Considerarías tomarme bajo tu custodia? El león escuchó al ratón en silencio. El ratón se preguntaba cuál sería su respuesta. ¿Y por qué debería ayudarte? Dame una buena razón de por qué no debería comerte. Tu ayuda será devuelta, lo prometo. Tal vez algún día te ayude. Tan pronto como el ratón terminó lo que tenía que decir, el león rugió fuertemente. ¿Cómo podría un ratón tan pequeño como tú ayudarme? Pero al ver que el pequeño ratón temblaba frente a él, el león decidió no comérselo. Gracias a Dios estoy satisfecho. Ahora sal de mi vista. El ratón corrió y se escapó de allí. Al observar todo lo que sucedía desde lejos, los amigos del ratón quedaron realmente sorprendidos. Pasó un tiempo y el león se puso hambriento mientras paseaba por el bosque. Pero no pudo ver la trampa de los cazadores y cayó en ella. Estaba colgado en el aire en la gran red. Trató de liberarse de la red, pero no pudo hacerlo. Era el rey del bosque, por lo que si gritaba pidiendo ayuda, lo humillaría. Y todos los cazadores lo escucharían y vendrían a buscarlo rápidamente. Sin opciones, comenzó a esperar. Mientras tanto, los otros animales que vivían en el bosque observaban al león. Pero nadie podía atreverse a acercarse a él. Al pasar, el ratoncito vio al león y decidió ayudarlo. Él fue directamente al lado de él. Comenzó a trepar la larga cola del león y cuando alcanzó la red, comenzó a masticarla. En ese momento, el conejito vino corriendo junto a ellos. ¡Oye, amigo, date prisa! ¡Los cazadores están llegando! Los otros animales que estaban reunidos alrededor, de repente comenzaron a correr cuando escucharon la palabra cazador. Pero el ratón siguió masticando con persistencia. Al final, la red se rompió y el león cayó y se escapó. ¡Vamos! ¡Salta sobre mi espalda! ¡Salgamos de aquí! El ratón saltó sobre la espalda del león y se escaparon de ahí. ¡Exhausto! El león llegó frente a su cueva, se arrodilló y el ratón saltó. Cuando me dijiste que algún día podrías ayudarme, te subestimé. Pensé que eras un pequeño ratón sin uso alguno. Pero tú, me salvaste la vida. Gracias. Es un placer, mi rey. Ya no tienes que tenerme miedo. De hecho, no necesitas temer nada, porque eres un ratón muy valiente. Si yo soy el rey de la jungla, de ahora en adelante eres mi valiente príncipe. El león y el ratón comenzaron a reír. Todos los animales que observaban desde lejos lo que había sucedido salieron y le aplaudieron al valiente ratón. El león y el ratón se convirtieron en mejores amigos y el bosque vivió en paz para siempre.